¿Qué dicen mis amigos? Su compa Eric Romero Un video más aquí en los guendecillos de California Para toda la gente que quiera comprar uno de estos elementales Miren, ahorita los estoy sacando aquí de la caja Para que vean y les voy a contar un poco de este Elemental aquí que es uno de los meros fregones para mi Que alajado está, que bonito está Este se llama Lil Este es el duende del dinero Y aquí les voy a dejar esto para que lo lean Este está disponible Este es uno de los primeros que yo pienso que Todo el mundo debería de tener, pero esa es mi opinión Miren que bonito está Ya nomás quedan dos o uno creo Pero este está disponible Carga también su arco Su arco aquí en las manos y todo También está este amigo acá Que en este barril Tiene todos tus dones y virtudes Que las guarda aquí y te las cuida Miren que chido está Entonces este es el único troll que he mirado Con un barril así cargándolo Miren que chido está Está fuerte el amigo y también con su oro Muy bonito Miren esa mirada Acuérdense que ellos los llaman ustedes Entonces si les llama la atención Aquí está este amigo Está este A ver cuál más sacamos por aquí Está este de la riqueza Como ven amigos Yo tengo uno Ahí está Ahí están los universidades Esos todos están activados señores En De la riqueza Esos todos no están activados Ahí tiene sus instrucciones Para que lo lean un poquito Miren Para los juegos de azar Te dará todo en abundancia Siempre y cuando Seas Compartido Y centrado En tus decisiones Como ven Entonces está este Miren este amigos Le llama la atención Este es el sabio El que tiene mucha Ya ha pasado por todo Y este tiene Tiene mucha sabiduría Se llama sabiduría este Si no estoy equivocado Miren que bonito Miren Y este está grande Fíjense Miren nomás que bonito Déjense los enseño mejor Quieren uno Uno de estos Les llama la atención Todos son de protección Amor Abundancia Miren Aquí tiene su colita El bastón poderoso Es lo que me gusta de ellos Que están muy Muy realistas Y la verdad que Desde que los he traído Me han traído mucha abundancia A mi vida La verdad Todos deberíamos de tener uno Y por eso hice Pues este negocio Gracias a todos Los que se están suscribiendo A mi canal Y todo Si les gusta No tienen una pregunta Pregúntenme Con mucho gusto Yo les diré Lo que yo pienso Los que yo sé Respectivamente No soy el mejor Que sabe todo Pero Pues vamos aprendiendo Y por eso Vamos estudiando Miren este A lo que yo tengo entendido Les dan un baño De luna llena Como ya se los Dí yo A los ¿Verdad? Pero Están activados ¿Qué es lo que es Estar activados Señores? Pues Cuando los activas Les das Un baño de luna llena ¿Qué es un baño De luna llena? Un baño de luna llena Es cuando los sacas A la luna llena Claro que no vayas A ser la luna roja ¿Verdad? Ahí no sé Que pasa Pero no creo Que sea tan bueno Ahí el plan Entonces ya los sacas A la luna llena Se llenan Estos elementales Se cargan Así como si tienes Los cristales Los cuarzos Es lo mismo Son elementales Que salen de la tierra Es lo que son Estos seres Por eso no los mira Siempre Les gusta la oscuridad Son nocturnos Que quiere decir Que son de noche Pero no nomás Por eso Quiere decir Que son malos O porque No todos somos bonitos ¿Verdad? Entonces todos Tienen sus propias Características Su propia especialidad Y son su propio ser Todos son diferentes Creo que eso Es muy bonito Y se me hace Muy curioso Y pues Me gusta mucho A mi el arte Me gusta todo eso Déjales enseñe otro Miren Para todos Tienen su librito Tienen su libro De que son Así que Les dicen Las instrucciones Nada de que No sé como cuidarlo O nada Si vas a ganar uno Es como Un ser de tu familia Ya nuevo Le tienes que darle Un buen trato Y Mire Aquí Mire Exactamente Lo que Quería Era Sabiduría El señor El señor de la sabiduría Nos aconseja Sobre los problemas Que a diario Aparecen Y que hay que enfrentar Ya sean grandes O pequeños Es el abuelo Que nos da confianza Seguridad Y paz Para hacerlo Correcto Y aquí Tienen las instrucciones De cómo activarse Este es uno De los más grandes Como pueden ver Muy bonito Tienen lo más Todos tienen Su oro Ese no tiene Mucho oro Pero estos Estos canijos Si tienen oro Está lleno De De monedas Y ese también Mira Ese canijo Entonces Felicidad ¿Cómo ven este Amigos? Pues como lo dicen Felicidad Para aquella gente Que es un poco Amargada Para la gente Que Pues le molesta Todo Este te va a ayudar Para eso Para ser mejor Para Alivianarte un poco más Sentir la vida más Más ligera ¿Verdad? Protector de tus dones Y virtudes Yo con mis poderes Que me confieren Los elementos De la naturaleza Tengo La grandeza De protegerte Y así Con tu don Y virtudes Que posees Tú Y tus familiares Progresen Y sigan ayudando A los que te necesitan Ya que Si te Portas bien Con los demás Te recompensará ¿Cómo ven? Protector de la familia Este troll Este troll con su enorme Escudo y fuerza Protegerá A tu familia De cualquier mal Asaltos Enfermedades Lesiones Malas Vibras Y magia negra Protector de la familia Protector de la familia Atención a la gente Y como pueden ver Este es más grande Este es del amor y dinero Este Como ven Les llama la atención Amigos Miren que Que florezona Tan más bonita Aquí está Amor y dinero Dice Este troll Como su nombre Lo indica Representa la pureza Con esa Margarita blanca Protege Abrazándola Fuertemente Se sonríe Y está feliz Carga también Un trapito rojo Que representa El amor Un trapito rojo